Regresan con podios. La delegación hidalguiense que vio acción en la segunda fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña, celebrado en Ocote, Aguascalientes, retornó con 21 preseas. La entidad tuvo participación con 58 pedalistas, aunque con la ausencia de Daniela Campuzano, quien acudió a Puerto Rico al Tropical Mountain Bike Challenge. Entre los resultados más destacados se encuentra la presea de plata, obra de lactopense José Alfredo Pacheco Rosas, quien se ubicó segundo en la categoría Elite. Además, Juan Diego Reséndiz Ruiz, originario de Francisco I. Madero, se colocó como vencedor en la división Juvenil Expertos. En cuanto a la rama femenil, Arum y Celaya Escárcega, se colgó la plata en la categoría Juvenil A. En tanto, la campeona estatal Jania Silva Córdoba se ubicó tercera en la Juvenil C. Tras la fecha en tierras hidrocálidas, José Antonio Silva Moreno, presidente de la Asociación Hidalguense de Ciclismo, indicó que con estas muestras se certifica que el Estado es puntero en el ciclismo de montaña en México. La pedalista hidalguense Daniela Campuzano Chávez Peón fue plata en el Tropical Mountain Bike Challenge, que se desarrolló en Puerto Rico. El guanajuatense Gerardo Ulloa, quien acudió a la justa, tuvo un holgado triunfo ante el brasileño Gilgerme Gotardelo. El próximo fin de semana, ambos pedalistas retornan a la montaña boricua, con la misión de mejorar sus resultados de cara al Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña de la Unión de Ciclismo Internacional. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.